DEPORTES 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 Recuerda que esa está encarnada. Sí, veo. Esta también. ¿Qué tal amigos? Esto es... DEPORTES Nos vino a visitar uno de la Alianza. ¿Uno de la Alianza? Sí. Que pase. ¿Y Chacho será? Que pase el de la Alianza. A ver quién es. Pero este es Siquitus. ¿Qué hace acá? Vendo Alianza. Ya le vendí los a Marcelo. Andá, espérale por ahí. Después hablamos Siquitos. Esto es Deportes en el Recuerdo. Como siempre con formación de equipos gloriosos del fútbol argentino. Y por qué no decirlo, también con jugadores que llegan del exterior. Para ustedes, Molfino. La Hillary Clinton es el periodismo deportivo. Y hoy, ¡ay madre mía! Hay que darlos jugar. Hay que darlos ganar. Hay que darlos correr. Y I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my girl. Too sexy for my... ¡Ay! Aquí están. La historia de Pepe y Pimpo Indiana Jones. Las imágenes. Año 1945. Estamos en las afueras de Roma, Italia. Donde los hermanos Indiana Jones se encuentran tras las huellas de un nuevo descubrimiento arqueológico. La presencia de pinturas rupetres en las paredes de la caverna eran el indicio de que turistas argentinos habían pasado antes por ahí. Y así, al cavar su pala sobre una loma de tierra, se topan con un sorprendente hallazgo. Mirá, esta foto debe tener como cinco mil años. Debe haber sido una dama muy importante. Y de repente, un extraño mensaje estallado en una piedra. El Club Atlético Independiente de Argentina busca dos nuevos valores para suplantar Arseno y Usuriaga, decían los jeroglíficos. Vamos para allá, a ver si estos dos puestos aún están vacantes. Pero antes de partir, deciden pasar por el Vaticano para recibir la bendición de su amigo el Papa. En la sala de espera, el joven político riojano Carlos Menem espera su turno para ser atendido por el sumo pontífice. Número 97, número 98, número 99. Yo, yo, ese es mi número. Tengo tantas cosas para contarles, por Dios. Lo siento, tendrá que ser en otro momento, porque llegaron mis amigos, los hermanos Indiana Jones. Llévalo, llévalo nomás. Y así, los dos arqueólogos le cuentan al Papa su intención de viajar a la Argentina para dedicarse al fútbol. Argentina, el Santo Grial, tesoro de la cristiandad, está oculto en esas tierras. Si lo encuentran, recupérenlo, que aquí estará más seguro. Después de un largo viaje cruzando el mar, llegan por fin al estadio de Independiente en la coqueta ciudad de Avellaneda. ¡Qué poco movimiento! Esta será la entrada. ¿Dónde estará el director técnico? Preguntémosle a ese hombre qué debemos hacer. El joven jardinero es nada más y nada menos que Claudio Arseno, ex jugador del equipo que ahora se dedica al cuidado del jardín y de su plantación personal de té de coca. En imágenes, el momento en que sale a su encuentro Ricardo Gareca, que los invita a sumarse al primer equipo, ya que hoy juegan contra Huracán y las dos bajas antes mencionadas aún no han sido cubiertas. El sueño de los Indiana Jones está a punto de cumplirse. No sé cómo la situación se me fue de las manos, dice Gareca. Yo no permito excesos. Bueno, con algo en rojo lo llaman rey de copas. Están todos con una en la mano. Mejor nosotros nos vamos a cambiar. De fondo, la música hace más amena las horas previas al partido y quita el nerviosismo de los jugadores. Con tal, ¡viva la joda! Tarde Florida para el espectáculo deportivo donde la gente ha colmado la cancha. Un moderno ascensor los va a conducir hasta el campo de juego, pero un afeminado joven deja impregnado en el mismo su delicado desodorante, perfumando sin querer a los Indiana Jones. Este hecho provoca una inesperada reacción en dos barrabrabas de huracán que abordaban también al ascensor, quienes desbordan de pasión seducidos por ese extraño aroma. Ay, cuando vi la propaganda desodorante pensé que era mentira. ¡Qué bárbaro! Todavía no salimos a la cancha y ya perdimos el invicto. No muchachos, otro día la seguimos. En el círculo central, el árbitro los espera para el puntapié inicial que hoy lo dará un ídolo de los niños, el legendario Cabo Rosti junto a su perro Rintintín. El árbitro pita y comienza el encuentro. La trompito. Cuando un delantero contrario gana la posición, el látigo, arma blanca que caracterizaba a los Indiana Jones, lo saca de apuros. A ver, a rodar, a rodar, a rodar la vida. Hermano, frenalo, frenalo. Muy bien. Tomá, tomá. Y otro más. Tomá. Sobre el final del encuentro en un avance independiente, Pepe tropiza con una piedra y cae sobre el césped. Esa piedra indicaba la dirección hacia un nuevo descubrimiento de los Indiana Jones. Mientras el partido se jugaba a sus espaldas, vuelve a despertarse en ellos su vocación de arqueólogos. Comienzan a acabar y al ceder la tierra caen en una oscura gruta llena de tesoros ocultos donde nos faltan los cofres llenos de dinero, quién sabe de qué famosos piratas de la historia argentina. Pero esto no es lo único que encuentran. La tenebrosa presencia de un esqueleto con la camiseta de Racing deja a las claras la desesperación del mismo por alzarse con una copa. Mirá, alguna de estas tiene que ser el santo grial del que nos habló el Papa. Llevémosla todas. Pero en realidad estaban saqueando por error las copas obtenidas por Independiente a lo largo de su historia. Vamos hermano, esperemos que nadie se haya dado cuenta. Mientras tanto en la cancha Ricardo Garica y Héctor Grondona ya han advertido el pozo y al ver que chorean los trofeos de su club comienza lo que todos suponemos. Momento, dice Arseno. ¿Por qué no se tranquilizan y se toman un tecito de coca? Como hago yo cuando estoy nervioso. Pero igual provoca la hecatombe. La debacle total. Una seguinilla de hechos bochornosos que involucran a los Indiana Jones. Los contrarios, el árbitro, Grondona, Galeca, las tolas que estaban en el vestuario, el Cabo Rosti y el jardinero Arseno. ¡Qué quilombo por Dios! Vuelan las trompadas de aquí para allá. Las trompetas nos advierten que el petiso tiene guerra. En un costado ha quedado sobre el césped la bolsa con las copas. Momento que está aprovechado por la lin que pasaba por ahí para levantar una después de tantos años. Deja eso pelado que no te pertenece. Y también se come unos cuantos bifes. Una verdadera batalla campal sin parangón. ¿Qué hacen esas chicas alineadas en esa posición? Están siendo ensartadas por el Cabo Rosti. Que hace con ellas una verdadera brochette. Muy lindo todo, pero nosotros nos vamos. Los Indiana Jones dejan definitivamente el fútbol para volver a demostrar su maestría con el látigo. Pero esta vez a través del cine. Bajo la dirección de Jorge Polaco son los protagonistas de Dame en las Nalgas. Película que los llevará al estrellato y los catapultará hacia la cima del cine para adultos. Los hermanos Pepe y Pipo Indiana Jones. ¡Figuras! Dale a puerta. ¡Bravo! ¡Qué talentos, eh! ¡Qué cueros! Sí, me parece que se la terminaban manducando. La historia de todos, muchachos. Nos vamos a recordar para que ustedes lo reflejen en su memoria. Pepe y Pipo. No sé a qué mierda voy a votar. ¿Qué va a hacer? Bueno, nos metemos entonces ahora sí de lleno a los controles anti-ópines del principio del siglo. Que dieron positivo, por supuesto. Muy fino. Hoy tenemos el caso de Jaime Remerqueno, Deportivo Cali de Colombia. Encontraron una bolsa de Cal Milagro, 200 gramos de talco Dr. Scholl, un piñón de mountain bike y una botella de leche de magnesia Phillips. Terminamos con todo y nos vamos. ¿Quién es? Esta es la noche del viernes. ¡Ay, va! ¡Por Dios, con eso, che! Solucionado el problema tenemos ahora sí a el actor Ulises Fumont de Chacarita Schumann. Le encontraron 20 litros de brea para pavimento, una foto de Villarreal y Estésuel, cuando trabajaban en América 2. Un cassette grabado con el amplán del Teto Medina al ritmo de la noche. Y un exocet aire-tierra, pero estaba cruzado en otra zona que no se lo pudieron... Ahora sí, informaciones de equipos. Asociación Atlética Acariciadores de la Nutria, de 1859. En el arco, Scoltore, línea de cuatro, Caldani, Andornia, Torrese y Bracheta. En el medio, Canchagalda, Kenchageldi, Conchagol... ¿Qué es eso? Vamos a ver bien. Golda, Golda. La Crucet. En arriba estaba Bob, Marley and the Wailers. Bueno, muy bien. Le reitero, mañana tenemos boxeo para... A ver si arreglamos esto. Sí, va. Dejámonos de joder. Solucionado el problema tenemos otro equipo, Club Social y Deportivo, amigos de potreo de Florencia Vegas. El arco, Beltrán. Línea de cuatro, Mancaceli, Matese, Cataza. Ya viste qué es ese. En el medio, Marangasi, Aranga, Putelli, Castel, Matane, Cataza. Y arriba, a Hillary, la vieron en el Golden. Esto fue... Deportes en el Recuerdo. Un momento. Chao. Chao. Vení, 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 ya que sos guapo. Vení. Vení si sos guapo. Vení que ya se sos guapo. Sí. Vení. Ay, sos guapísimo.